Y le tengo un dato que resulta perturbador, ¿sabe? Revisando cuánto o cómo va a ser este tema de los jóvenes en paz o los jóvenes de paz del programa de Gustavo Petro, sí, jóvenes en paz, se llama eso. Bueno, ya la señora directora del DPS, doña Cielo Ruquince, ha dicho que se trata de un billón de pesos, de un billón de pesos que hay que destinar para esos 100.000 jóvenes y que la idea es darle a esos angelitos de 800.000 pesos, por lo menos, para que tengan una vida digna. 800.000 pesos mensuales, casi un salario mínimo. No, por favor, no, no, no puede ser, no puede ser. A un criminal no le tienen que dar plata, le tienen que dar cárcel para que pague por los crímenes que comete. Bueno, y entonces van a tener que estudiar. La matrícula obviamente va incluida en los 800.000 pesos o la matrícula es por aparte. ¿Quién sabe, no? No, sabe que no. Voy a averiguar ese dato a ver si está dentro de los 800.000. No creo que les haga mucha gracia porque si ella dice que la idea es darles 800.000 para que tengan un salario digno, pues me supongo que no hacen la cuenta de que va a haber plata para la educación. Gracias. 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 Gracias.